Este es el verdadero Remi. Rachi. Ponte la baba que yo ermo la fiesta. Piensas que estoy en olla y yo tengo un millón en la muñeca. De nuevo en la calle uno se desconecta. Si no baila con esto por lo menos hace mueca. Dale banda. Si no quieres bailar con esta vaina. Te vas de sacar. Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pam, pam. Dale pam, pim, pim, pam, pam, tum, pam. Taca, taca, tim, pam, pam, pum, pum, pim, pam, pam. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo. Otra de sacata, fuman, juca, beben piles, rombo y se quita los bandidos sin paraglionar. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo. Otra de sacata, fuman, juca, beben piles, rombo y se quita los cuentidos sin paraglionar. Llegala, llegale, que me saca el pale. Póntelo Victoria si crees con la ley Tu marido ya tiene que bajarle Los cuartos que se busca son TBT Échale gasolina como Daddy Yankee Ella se pone la faldita blanca si lo panty Amiga del nene se llama la Chandy Voy pa' Boca Chica y no sois aquí franquí Mi ropa es un kilo, se te rompió la balanza Haciendo dinero aquí no se descansa Mírala como lo mueve esa paloma manza Bajamos con trenza haciendo la transa Si soltamos los caquillos Demasiado caro, no visto sencillo El 15, los Jordan retro y el cerquillo Los Fraile, Elisabelita y Capotillo Dale banda Si no quieres bailar Busca otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar Con esta vaina Te va a desacatar Ram, bim, bam, taca, 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 bim, pam, pam, pam Dale, bam, bim, 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 pam, tum, pam Taca, taca, tim, pom, pam, pum, pum, bim, pam, pam Ram, bim, bam, taca, 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 bim, pam, pam, pam Ram, bim, pam Ram, bim, pam, pero no suelten un tiro Están allanando la gente y desbaratando los clavos Salían en la noticia, los tígeres están chivos Si va a clavar que yo no estoy en coges palos A mí siéntame con esto, nadie me pone chi Soy ciego, ciego y mudo, que veo nunca vi A 27 le pegaron ese cuadro pulco a tu y el que no es la causa Si lo querría y antes que sí, lo moví Yo siempre tengo eso pa' moverlo Ellos lo machucan pero no saben romperlo De boca, ven pa' que te come el caramelo Más para que Junior 15 cuando salen los carmenos Ponte la baba que yo ermo la fiesta, piensa que estoy en olla Y yo tengo un millón en la muñeca de nuevo en la calle Uno se desconecta, si no baila con esto por lo menos va a ser muerta Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo otra de Zacata Fuman, jucca, beben pila y rombo y se quitan los fuertes sin parar ya na' Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amigo otra de Zacata Fuman, jucca, beben pila y rombo y se quitan los fuertes sin parar ya na' Ella se desacató, se fue con Kimmy Pormeloso y yo ¿Qué? Hasta T.F. me le dio Wow, a ella le gustó el kokoro y hasta el productor la mató Le gustan los gretti bacanos que paren en rumba, que paren en rumba Que tengan su brillo en su cuarto y se busquen su funda, se busquen su funda Ella es una mala, ella es una malona Y está loca por manga el hijo de la borrona Ella me ve y hasta convulsiona Cuando está conmigo se pone mona Va a seguir, me gustan flaquita y culona Tú con la gorrita y yo con la corona Como tú eres un ratón, estás mangando ratona Sueltele paquete, ahora como matón Y Krispy Kreme Dale banda Si no quieres bailar, busco otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar con esta vaina Te vas desacata Ram pimpam, placa taca taca Pimpam pam 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 Dale pam pimpam pam pam bum pam Llamen a los bomberos y diganles que bajen con 70 camiones de agua que se prendió las calles Químico, ultra mega, Roche, RD, DF, El Bellaco, Brian Gretti, Velozozo, King Daddy, DJ M.D., El Ja en el instrumental, yo brr. F1, El Control.